¡Porque a Viva se la llevaron! México, Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. Tenía 31 años, era empleada de maquiladora. Estos tipos vienen y nos llevan y nadie se va a dar cuenta. Llegó a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, a trabajar como obrera en las maquilas cuando apenas tenía 15 años. Aprendimos a vivir con el dolor. Una mujer va saliendo de un trabajo en la noche en una maquiladora en Ciudad Juárez y es asesinada. Muchas mujeres tienen la misma historia. ¿Se vale a soñar, hermana? ¿Hay que cumplir tus metas? Claro. ¿Quién nos protege? ¿O en quién podemos confiar? ¿Sí o no quieren dar cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos aquí para disimilizar las violencias machistas y en contra del feminicidio. No tenemos miedo, estamos organizadas reunidas. Que no, no vamos a ver, que no, no vamos a ver. ¡Por qué viva se la llevaron! Porque viva se la llevaron. Gracias.